Los técnicos petroleros levantarían la huelga de hambre, aseguran que el gobierno se comprometió a investigar sus denuncias. No pueden estar ellos sin comer, si bien vamos a seguir en vigilia esperando resultados favorables. Esa es la determinación que los técnicos petroleros han asumido luego de tener un acercamiento con autoridades del Ministerio de Trabajo que permitirán una investigación a las empresas petroleras. Hemos tenido la visita del compañero Rolando Bordo al mediodía en compañía del director departamental del trabajo de Santa Cruz con un instructivo del Ministro de Trabajo que bueno, se empiece a trabajar, pues no se hagan las comisiones. Lo que buscamos es que se investigue, si ellos bien han ido a hacer una investigación y darle un informe, nosotros también estamos esperando ser incorporados en ese instructivo. La medida según el dirigente del sector se suspenderá, pero continuarán con una vigilia a la espera de una solución definitiva que les permita una fuente laboral. Estamos suspendiendo la huelga de hambre, vamos a seguir en vigilia porque ya llevamos nueve días, están bastante deshidratados los compañeros.